Y vaya, vaya una belleza Tú no que eres fea No te creo Tío, ¿qué es esto? Y ahí es, aquí estamos Estamos aquí en Adobe Y chicos, os traigo un vídeo muy divertido Uno de estos que os va a molar Y chicos, pedazo, pedazo de vídeo O sea, vais a ver, vais a ver Vamos a pasarlo muy bien, madre mía A ver, me voy a sentar aquí primero que nada Y os tengo que decir algo muy importante Es que podéis pasar por nuestros canales de Twitch Que lo vais a pasar súper, súper, súper bien Y también tengo que decir Que me voy a ir haciendo la ropa, ¿vale? Porque me tengo que hacer ropa de dos chicas ¿Vale? Me tengo que hacer una chica guapa Y una chica fea Vale, vale, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Voy a poner mi traje de en blanco Estupendo, empezamos bien Vale, vamos a poneros también el cuerpo Cuerpo, 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 cuerpo Cuerpo de chica, ahí estamos Y mientras nos vamos haciendo la ropa Os puedo decir otras cosas Como que podéis usar el código de estrellas y tal En vuestra compra de Robux Que nos ha ayudado un montón, un montón Un montón A ver, y a ver, a ver, a ver, a ver Aquí hay mucha ropa Vamos a ponernos algo En plan que digas Ostras, ostras, ostras Qué feo, vale, o sea, necesito algo Que dé esa impresión Que digas Madre mía Qué cosa más horrenda Vale, vale, vale Entonces tengo que buscar unos pantalones Que digas Vale, estos pantalones Me están doliendo En el alma Me están doliendo ver estos pantalones Oh my god Pantalones verdes de nu No sé, no sé, no sé, no sé Esos están bien Pero no están bien ¿Sabéis lo que digo? Sí, sí, sí ¿Sabéis lo que digo? A ver, a ver, a ver Uh, tenemos aquí uno de estos Uno de estos que duele Uno de estos que dices Madre mía ¿Quién ha hecho ese pantalón? Vaya colgado Madre mía Pero qué pantalón más feo, tío Qué pantalón más feo Vale, tenemos este pantalón Oye, no se me verá el culete con este pantalón, ¿no? O sea, ¿qué es este pantalón? Ah, vale, vale, no Menos mal, vale, vale No se me ven, no se me ven Se me ven los costados A ver, ahora tengo que ponerme Una camiseta ¿Qué camiseta? Nos vamos a poner algo así Como, por ejemplo Uh, una muy fea Una muy fea Uh, 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 uh Madre mía ¿Habéis visto esa que fea? A ver Madre mía Pero si es el botón de like Ostras Podéis dejar un like Para que no esté No sé Es que, es que, es que Es que ya no sé qué deciros Ya no sé qué deciros El botón de like Ya está en plan Estafando aquí Todas las camisetas Mira esto Mira esto ¿Qué es esto, tío? Esto es feísimo ¿Qué es esto? Uh, my ¿Quién ha hecho esto? Pero si tiene un plato De espaguetis ahí ¿Qué es eso? Bueno, chicos Si no queréis ropa tan fea Ya podéis ir dejando Un like ahí mismo ¿Qué es esto, tío? Es horrendo Es horrendo Madre mía, vale Pues nada Vamos a dejar esta camiseta Que me está doliendo los ojos Vale, 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 vale Ya tenemos eso Tenemos lo otro Falta un pelo ¿Qué pelo nos vamos a poner? Un pelo de estos que digas Mmm ¿Qué le ha pasado en el pelo? Vale, 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 vale Aquí tenemos más o menos todos los pelos Esta es otra Más o menos Todos los pelos están bien Más o menos ¿Vale? O sea, hay algunos que dices Eh, parece como, como, no feo Pero ¿sabéis en plan los pelos antiguos de Roblox? Que se ven como muy antiguos O sea, que tú los ves y dices Mmm Ese pelo es viejo, eh Ese pelo no está de los nuevos No, 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 no Necesito un pelo que digas No, no es que sea viejo No, no Es que es feo Es feo, feo, feo Vale, vale, vale Vamos a hacer Ostras, qué susto que me ha dado, tío La persona que ha pasado por aquí Vale Vamos a poner también un pelo ¿Qué pelo? ¿Qué pelo? ¿Qué pelo? Ostras, tío Es que hay demasiados pelos a elegir Hay demasiados Madre mía ¿Qué es este pelo, chaval? A ver, este Madre mía ¿Qué es este pelo, chaval? Vale, vale, ya tenemos el pelo Ya tenemos el pelo Y vamos a ponernos en plan una cara que digas Ostras, ostras, está bien, señora ¿Está usted bien? Madre mía Ok, ok Vale, soy guapísima Soy guapísima, madre mía Mira, 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 mira Vamos a ponernos algo en la espalda también Algo que digas Madre mía, ya está Ya está, estupeo Oye, ¿por qué no se ve esto? Vale, ya se ve, ya se ve Ok, vamos a guardarnos esto como feo Feo No, frono Feo Ahí está, ahí está Nos lo guardamos Perfecto Y ahora vamos a ir haciendo la ropa en plan de chica guapa ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil Porque cualquier ropa es mucho mejor que la que llevo ahora mismo Así que rápidamente Vamos a coger Vamos a poner, por ejemplo Esto de aquí Vale Ahora, una camiseta ¿Qué camiseta? Vamos a buscar una camiseta Esta de aquí Vale, vale, vale Ahora ¿Qué vamos a hacer? Quitar la mochila Quitar el pelo este feo Vamos a poner otro pelo ¿Qué pelo vamos a poner? Este pelo de aquí Vamos a ponerle Ok, ok Ya tiene un pelo Y ahora vamos a ponerle una de estas caras ¿Qué cara? Pues esta cara de aquí No, esta, esta Que tiene corazones Que me va Que enamoro a alguien Oye Vale Tenemos eso Tenemos lo otro Vamos a ponerle esto Eh, eh, eh No sé yo No sé yo No me convence ninguna Esta Eh, eh, eh Esta Esta, vale, 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 vale Ya lo tendríamos este Y mirad ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Mira Guapa Ahí está Ahí está Pues ahora vamos a ponernos el traje feo Y vamos a ir corriendo Hola señora Buenas tardes Hasta luego Me piro de aquí Ahí está Vale Quiero salir de mi casa Ahí está Pues vamos a ir corriendo Y vamos a ir a buscar A ver si encontramos pues a alguien En plan Que pueda apreciar nuestras cualidades Como por ejemplo Nuestro increíble corte de pelo ¿Qué os parece? A mí me encanta A mí me encanta el corte de pelo este Está Guapísimo A ver, a ver Mira, aquí tenemos gente Tenemos gente Se ha caído un tío del puente O sea, ¿qué está pasando? Se ha caído un tío Ahí tenemos una señora En plan corriendo Ahí hay uno tirándole en plan algo Para salvarlo Ok Ok, ahí tenemos a alguien Eh, mira, mira, mira Tenemos aquí uno Skater, skater Eh Está buscando un skate O algo así En plan para comprarlo Quiero un skate Quiero un skate No sé qué Quiero un skater ¿Qué? ¿Quieres un skater? ¿O quieres? Odio a Domi ¿Qué está pasando? Espérate Odio a Domi Porque le están en plan ¿Qué está pasando? Quiero skater ¿Qué? Quiero novia skater Ah Quiero novia Ah, madre mía Espérate, espérate Que nos ponemos una mochila De estas de skate Ahí está Ahí está Mira, señor Señor Que yo soy skater Que yo soy skater Mírame Mírame, hombre Mira Oye, que me empujan Que me empujan ¿Qué es esto? Yo, yo Yo, yo Yo ¿No? ¿No quieres salir conmigo? ¿Hombre? Mira, mira Pero si es que soy Vaya Vaya una belleza Tú no quieres Tú no quieres fea No te creo El pavo ese ¿En serio? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tu porta la cara Busco un skater guapa Yo soy guapa Ahí está Hombre Yo soy guapísima, tío ¿Qué me estás contando? Hombre Mira Me lo dice Me lo dice Mi Abu Que soy muy guapa Si es que Mira, mira Contra la pared O con una bolsa así Pero si no Fea Oh my god ¿En serio? ¿Me ha dicho que Que soy muy fea? What What the hell O sea, señor Que grosero Que grosero, señor Jo Juan 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 Josef Juan ¿Qué es ese nombre, tío? Madre mía En fin En fin ¿Qué nombre más feo tiene? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿A mí me dices? ¿En serio? ¿Juan Josef? En fin En fin, chicos En fin Oye Pero Eres Eres mala gente Bueno Déjame en paz Que busco Enme Eres mala gente Eres Un carapeo Madre mía Tío ¿Qué pasa, Domi? ¿No me dejan en paz? Me censuran todo Bueno Pues buena suerte Madre mía, tío Qué tío más apestoso Qué tío más apestoso Oye Creo que hemos encontrado A la persona perfecta Porque es la persona En plan Más tonta O sea ¿Qué es esto, tío? Mira, mira, mira Vale Nos vamos a poner aquí atrás Que no me ha visto seguro La verdad O sea que Vamos a ponernos aquí Vamos a ponernos así Y me voy a poner de nombre Eh Pepa Me llamo Pepa Ahí está Ahí está Madre mía Estupendo Pepa Pepa sí que sabe Espérate, espérate Vamos a ponernos un skate También de esos Un skate Nos ponemos un skate En la espalda Y nos vamos a sacar aquí De vehículo ¿De vehículo? Tengo algún skate Suena que había algunos Pero no conseguí ninguno En plan Nunca me gustaron mucho Y pues nunca los conseguí A ver, a ver No, no tengo ninguno No tengo ninguno Pero voy a ir en patinete Que prácticamente es lo mismo Ahora todo el mundo Que esté usando ahí skate En su vida Va a decirme No es porque eres tonto El skate no es lo mismo Que el patinete Oye, ¿Dónde está este tío? ¿Se ha ido? ¿Se ha pirado? Ah, no, ahí está Mira, mira Voy a pasar así lentamente Definitivamente No lo hago a propósito Ahí está Madre mía Mira, mira Mira, mira Uuuu Mira, mira, mira Vamos a seguir pasando así Lentamente Te, 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 te Mira, mira, mira Por el hey Bueno, hey que hombre Mira, mira Ahí está Me piro por aquí Mira, mira, mira Mira, mira Y me siento aquí ¿Hablas mi idioma? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Si me llamo Pepa Madre mía Pero este tío No se entera de nada Madre mía ¿Te gusta el skate? No, por eso llevo uno en la espalda Empanao Pero qué pregunta Qué pregunta Eres guapa Pepa Ah, muy bien Estupendo Muchas gracias ¿Te gusta el skate? Que el tío más lerdo Míralo, míralo Ok Señores Susté un poco Mira, mira, mira Hola, hola, hola Hola, hola Pero dónde vas Aquí Venga, hombre Venga, hombre Pero, 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 pero Pero, pero, pero Pero qué te crees tú ¿Qué te crees tú? Que me vas a impresionar Que me vas a Mira, chaval Ahora qué Ahora qué Ahora qué ¿Has visto? Venga, hombre Tira, tira Eres increíble Oh my god Tío, este pavo Este tío es tonto Este tío es tonto Mira, mira, mira Y no solo eso, eh Tengo también muchas cosas, eh Tengo muchas cosas Oye, me pone Oye, ¿qué? ¿Qué? Creo que me ha dado Un flechazo Ok Este tío es tonto Este tío es tontísimo Espérate, espérate Vamos a sacar este coche Coche de carreras Y se sube Y se sube dentro del coche Venga, tira Tira para allá Tira, tira Espérate Voy a sacar este Voy a sacar este Que no lo tiene casi nadie Mira, mira Ahí está ¿Quieres salir conmigo? No No sé quién Es Migo No sé quién es Migo Madre mía Yo No No Yo es Es yo Migo es otro Ahí está Lo estoy confundiendo, chicos Está tan confundido Que se hirió a sí mismo Mira, mira, mira Corre, corre Voy por aquí Que si quieres salir con yo O sea, conmigo Ay, ay Dios Sí, sí, vale Muñeca Mira, mira Sí, vale Espérate, espérate Vale, vale Sí, mira que contento está Venga, vámonos, guapo No, no Apuesto que no Ha escrito que no Pero ¿Cómo que no? Que sí, hombre Que sí Míralo Míralo, míralo Míralo Y se tira al río Y se tira al río ¿Dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde ha ido? Ha ido a tomar por saco, chicos Se ha moricionado No sé qué ha pasado Ahí está, ahí está Está huyendo Está huyendo Míralo, míralo Cómo corre Mira, mira, mira Me han mirado en plan Oh my god What is that? Vaya tela, tío Va a ser el mía Espérate Espérate, chicos Yo creo que vamos a dejar el vídeo por aquí Pero no sin antes poner la palabra del día Que va a ser skater, ¿vale? Va a ser skater Por este señor Que obviamente era un skater Con mucho talento, ¿vale? O sea Vaya tela, señor Y vamos a dejar el vídeo por aquí Así que pues bueno, chicos Si os ha gustado Me dejadme vuestro like Y no olvides que podéis suscribiros También podéis pasar por el canal Que estará en la descripción Estará en pantalla ahora Bispo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós